Los sueños que cosas pasan, generalmente no los recuerdas, pero si consigues recordar, los sueños te hacen soñar. Esta noche, gracias a la imaginación, he podido asistir al entierro de Napoleón. Esta noche, gracias a la imaginación, me han salvado la vida de una terrible inundación. Los sueños que cosas pasan, generalmente no recuerdas, pero si consigues recordar, los sueños se hacen soñar. Qué sueños más raros, a veces ocurren, generalmente no los recuerdas, pero son cosas casi reales. Esta noche, espero seguir soñando, con cosas que no se explican, pero que te van llegando. Esta noche, espero soñar contigo, me dormiré entre tus brazos, y tú me darás abrigo. Esta noche, gracias a la imaginación, he podido asistir al entierro de Napoleón. Esta noche, gracias a la imaginación, me han salvado la vida de una terrible inundación. Los sueños, qué cosas pasan, generalmente no los recuerdas, Pero si consigues recordar, los sueños te hacen soñar. Los sueños te hacen soñar.